Oiganlo pues, pa' que lo escuchen todos los campesinos en el Cairo Eh, Ave María, Custodia, pero yo veo que aquí hay como mucha gente Y hay varios que están como en mesas, hay gente por todo lado ¿Qué es lo que hay acá? Pues hombre Cipriano, estamos en la apertura del Festival Montañeros Es que nosotros empezamos en la fiesta en la vereda Guadualito En una comunidad rural, acá hay puro campesino y campesina, gente del campo Así como nosotros, si la estamos pasando bueno Definitivamente es una fiesta pa' no perderse Porque podemos ver todos los temáticos De café, de miel de abeja, la red de mujeres, comisaría de familia Eso hay de todo pa' todo el mundo Aparte de eso, hay comida Vemos natilla, puñuelos, fritanga, marrano, trago, palos, taledamos a la gente Y eso que no, eso hay una programación Pero en la verraquera Está el grupo Siete Octavos que está tocando allá atrás Eso viene uno, es que los parranderos del otro Vienen por ahí, es que Pereira No, eso viene la gente del Cairo, la Campallera Los alegres parranderos de allí de la vereda San José Esos son los mejores ¿Usted se acuerda de ellos? Claro que sí, esos son los compadres que me acompañaban en las noches De parrandos allá en la vereda Que verraquera definitivamente Así que amigos y amigas Vamos a rumpearnos este Festival Montañero de Los Paraguas Colombia Potencia de la Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!